hola amigos bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vas a aprender a cómo recuperar archivos borrados en linux esto lo haremos mediante una aplicación la cual te permite hacer ese procedimiento algo muy bueno es que esta aplicación es gráfica y es muy fácil de usar y muy fácil de manipular ahora para comenzar con este tutorial vamos a proceder a instalar esta aplicación y el procedimiento de instalación lo puedes encontrar en este artículo el cual te lo dejaré en la descripción primeramente tienes que copiar este comando ya en terminar lo tienes que pegar lo pegas y das enter y la instalas después debes crear una carpeta en la cual descargadas el archivo de la aplicación para hacerlo copias este comando y lo pegas en terminar y ahora copias este comando y lo pegas en terminar ahora procederemos a aclarar el repositorio git de la aplicación copias el comando y en terminar lo pegas ahora a continuación instalaremos la aplicación con estos comandos lo copias uno por uno y lo pegas en terminar una vez instalado la aplicación lo que haremos a continuación es editar el archivo de la aplicación qfotoreg.decto y para hacerlo podemos usar cualquier editor pero en este caso yo usar nano y este comando te permite hacerlo lo copias y en terminar lo pegas y en terminar lo pegas y das enter escribe tu contraseña y aquí a este archivo lo que debes hacer es eliminarlo todo el contenido y aquí más abajo viene este contenido el cual lo debes de copiar y en este archivo archivo debes de pegarlo reemplazando el contenido que tenía anteriormente una vez hecho esto guardas el archivo con control o y cierres el archivo con control x y listo ahora lo que queremos a continuación es instalar un paquete el cual se llama gk su este paquete te permite ejecutar la aplicación como usuario amenazador root ya que ese paquete no viene en los repositorios de ubuntu antes si venia pero ahora ya no viene por lo tanto lo descargaremos utilizando estas dos opciones un ambiente en el repositorio que tengo alojado en mi sitio web y otra manera es usando un enlace externo el cual te descargada los archivos en formato de estos archivos lo descargas los tres das que dice descarga seleccionada descargar y lo descargas una vez descargado los archivos los debe de extraer aquí aquí está el archivo comprimido da clic derecho donde dice extraer aquí y listo una vez extraer los archivos aquí tenemos los tres archivos uno por uno debe instalar primeramente las dependencias las cuales son este archivo y ese archivo le instalas uno por uno das que en instalar uno por uno y por ultimo instalas el paquete gk su y listo ahora si ya podemos usar la aplicación normalmente ahora te voy a enseñar como usar la aplicación para recuperar tus archivos para este ejemplo voy a usar una memoria usb en la cual tiene archivos de imagen archivos de video archivos de audio te lo voy a mostrar aquí tengo mi memoria usb tengo archivos de audio un documento imágenes vamos a ver como funciona esta aplicación voy a borrar el contenido y vamos a ver que puede ser esta aplicación para recuperar nuestros archivos para abrirla la buscamos con el nombre de qphotoreg aquí escribe tu cuenta seña y aquí esta la aplicación como ves una aplicación muy simple se ve muy sencilla vamos a ver como funciona primeramente aquí dice por favor escoge un medio para recuperar CT en esta opción te muestra una lista de tus discos duros o dispositivos extraíbles como una memoria usb en mi caso voy a usar la memoria usb en la cual es esta la identifico por la nomenclatura de de sdb y el tamaño de la memoria lo voy a elegir y aquí automáticamente detecta la memoria simplemente voy a escoger estación o todo el disco y aquí en tipo de archivo debo elegir el formato por el cual esta la memoria en este caso es fa32 y aquí en esta acción dice estaré todos los archivos de toda la partición esta acción te permite recuperar todos los archivos de tu memoria y aquí dice por favor escoge un directorio para grabar los archivos recuperados aquí le damos escoger una carpeta de salida en donde se guardarán los archivos recuperados es recomendable hacerlo en nuestro disco duro nuestro sistema operativo y aquí podemos crear una carpeta en donde podemos guardar los archivos recuperados la seleccionamos y aquí podemos ver los formatos de archivos en los cuales este programa puede recuperar nuestros archivos vemos que puede recuperar con extensiones muy variadas como puedes ver poder recuperar archivos de adobe archivos de de video de imagen incluso de blender puede recuperar archivos de aquí puedes ver la lista completa incluso puedes desmarcar o marcar las opciones te recomiendo que lo veas antes de proceder con con la recuperación para que vea ese formato que quiere recuperar viene soportado por el programa una vez visto eso damos un ok y para buscar los archivos damos click buscar y el programa empezará a buscar los archivos que puede recuperar y listo aquí como vemos el proceso se ha completado correctamente ya llegó al 100% y aquí te muestra los archivos que el programa pudo recuperar aquí te muestra una descripción de los tipos de archivos que se recuperaron y para finalizar damos click de abandonar y bueno amigos hasta aquí llegó este video si te gusto este video dale me gusta suscríbete y activa la campanita para que te olvides cuando suba un nuevo video y nos vemos hasta un próximo video un saludo